¡Aplausos! Creía que el destino, su camino, fuera dulce y divino Y quería que el mundo de esa forma no pareciera absurdo Y quería mandarse a correr, creyendo que adelantaba Pensaba que andaba bien, porque su nombre sonaba Traigo el amor que te va a gustar, traigo la manzana en la cabeza Traigo el amor que te va a salvar, así que apunta bien con la ballesta Traigo el amor que te va a gustar, traigo la manzana en la cabeza Traigo el amor que te va a salvar, así que apunta bien con la ballesta Ella tenía una esposa, fiel y cariñosa Ella quería tres hijos, para llamar a los papinos Ella quería mil cosas, un millón de detalles Después quería matarla, por andar siempre en la calle Traigo el amor que te va a gustar, traigo la manzana en la cabeza Traigo el amor que te va a salvar, así que apunta bien con la ballesta Traigo el amor que te va a salvar, así que apunta bien con la ballesta Traigo el amor que te va a gustar, traigo la manzana en la cabeza Traigo el amor que te va a salvar, así que apunta bien con la ballesta Traigo el amor que te va a gustar, traigo la manzana en la cabeza Traigo el amor que te va a salvar, así que apunta bien con la ballesta Traigo el amor que te va a gustar, traigo la manzana en la cabeza Traigo el amor que te va a salvar, así que junta bien con la ballesta Ahí los tienen, vamos a bailar, a recordar, caballeros vengan, vamos para acá adelante Para que los puedan ver mucho mejor en casa, porque yo estoy segura que en casa ya corrieron sillones y demás Están bailando con todos ustedes, ¿cómo se han sentido con este encuentro? Muy bien, gracias a Dios, muy bien Contentísimo de ver a mis compañeros después de alrededor de unos 20 años y un poquito más, Nati, más o menos Y muy agradecido, muy contento con Carlitos por esta enorme oportunidad Y por toda la gente que sé que nos va a ir a escuchar, a vernos, a recordar viejos tiempos Es un enorme placer, de verdad, verlos después de tanto tiempo Entonces, bueno, hablemos de esas presentaciones y demás cosas que vienen para ustedes Domingo 30, mañana, a partir de las 7 de la noche, no se lo pierdan, por favor Hemos ensayado muchísimo para que usted disfrute de un espectacular show Hemos preparado la música que ustedes bailaron con nosotros en aquellos años Así que no se lo pueden perder, tienen que acompañarnos Mañana, 7 de la noche, el reencuentro de los huracanes De hecho, que si así han bailado en casita, nada más con este pedacito Imagínense mañana en Peppers a las 7, como nos vamos a poner De verdad, invitadísimos todo el mundo ¿Dónde pueden conseguir mucho más información? Al 7108-5303, perdón Estoy pagando 7108-5303 7108-5303 7108-5303 7108-5303 Traigo la manzana en la cabeza Traigo el amor que te va a salvar Así que apunta bien con la ballesta Ahí la lleva, ahí la lleva Chicos, venimos ahorita con más, ¿verdad? Así es, claro Venimos con más música Vamos con salsa Sí, venimos con un tema que fue grabado porque también traemos a sorpresa Mañana tenemos una sorpresa también de lo que fue y siempre será el grupo Huracanes Y el dúo de los Huracanes Que ahora pues Jonathan también tiene su proyecto como solista Will también, mi compadre chino, todos tienen proyectos por separado Pero como todos somos hermanos, siempre vamos a estar unidos y vamos a trabajar duro para eso Y esta persona que está aquí se va a encargar de impulsarlos a ellos hacia adelante A que sigan triunfando Este es su nuevo manager aquí, público Ay, 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 oiga usted Vienen grandes cosas, primero Dios Gracias que sí Y viene una salsa que se produjo junto a un dominicano, Enio López de República Dominicana Pero cantada por Jonathan cuando éramos el dúo de los Huracanes Que viene siendo lo mismo, los Huracanes Ok, pues eso es lo que vamos a disfrutar en este momento Entonces a seguir bailando, seguir pasándola bien con Sábado Feliz Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te creo muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y así va a suceder Es que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Ma, lo que me pidas yo te voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono A dónde llego, tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije, dígate a llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido para tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Una noche bailando tú y yo Una noche bailando tú y yo Una clavesuras contigo quiero pasar Una clavesuras contigo quiero pasar Y agarradito no quiero pasar Y no me puedo contener Una clavesuras contigo quiero pasar Hola bebé ¡Gracias!